Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los giras, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila, tranquila, dale, que en la disco tú eres la que más domina, ¿Verdad? 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 Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora, si me necesitas, pa' ti voy a estar, si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora, Si me necesitas, pa' ti voy a estar, saludo, Romania, peace.